Y una líder, porque es chistoso, a veces en la gente del pueblo es en la que encuentras el hilo negro, ¿no? Una líder que me decía que la última elección que vivió como la que se va a presentar ahora, en este próximo 5 de junio, la última elección que vivió así fue la de Miguel Borges. Es decir, en el viejo prismo, donde todo lo planchaban fácilmente y donde el propio candidato a gobernador ya atendía como gobernador, pues todavía lo vivió el doctor Borges, lo vivió Pedro Joaquín, lo vivió Jesús Martínez Ross. O sea, antes de ser, desde que eran ungidos como candidatos. No, es que ahí viene el punto. Y ahí ella me dio luz, fíjese. Por eso digo que es importante hablar con todo tipo de gente. Ella me dice que a partir de la elección de María Villanueva se puso más interesante el asunto por el pachazo, el que usted ya sabe. O sea, esa elección tuvo muchos riesgos, porque además la votación no fue la tradicional votación preista. A pesar de que lo bajaron del caballo y todo lo que usted quiera, don Pacho, de cualquier forma fue... Hubió mucha algarabía, pero ya se notó la fuerza en aquel entonces de la izquierda sobre todo, más que de la derecha de la izquierda.